que los técnicos aman. Ellos solitos resuelven el partido, desatan el nudo de la jugada o se complementan en la temporización cuando hay compañeros que están un poco dormidos arriba y no presionaron sobre la salida de la pelota. Ese jugador, y nunca me gusta hablar de los que se fueron, pero lastimosamente ese fantasma es insepulto en la mitad de la cancha de Sebastián Rodríguez. Melec nunca logró conseguir a Sebastián Rodríguez. Ojo, el momento de Dixon no fue el mejor estando Sebastián Rodríguez, pero el hombre tapaba en algo. ¿Por qué? Porque la mejor manera de defenderse es entregando bien la pelota. No exhibir la pelota al adversario y no dividirla y en eso Rodríguez era fabuloso. El resto que tenía poco gol, que falló un penal en una final, lo que quiera, pero regulando la velocidad en la mitad de la cancha, Rodríguez ha sido fantástico. Trajeron a Alberti, lo traen a Carcelén en la misma posición. Alberti, Carcelén. ¿Quién más han improvisado? Villalba jugó algunos partidos en esa posición, porque jugaba Valencia-Matera, Valencia 5-5, pero no le encuentran a vuelta. y cuando usted no tiene un generador, un generador, hay una zona que se llama, se me fue, hay una zona que los técnicos le llaman la generación, no, bueno, pongámosle zona de generación. Cuando usted no tiene un generador, no encuentra las zonas olvidadas por el adversario, los espacios perdidos por el adversario. Y Sebastián Rodríguez era especialista en rescatar esos espacios perdidos, la adversaria los explotaba con una enorme facilidad. Lo otro, Emelec tiene demasiado lesionado, siempre al 9, siempre está lesionado, o expulsado o lesionado, Miller lesionado, no es voluntad de él, por supuesto, ¿no? Alejo lesionado, no ha jugado, también es mala racha ahí, mala racha, no creo mala suerte, pero mala racha arriba con los 9. Este año no le han resultado. Y el lateral, ¿cuántas veces acá en este espacio hemos dicho que Jackson no es un lateral de marca? Él es un extremo que marca, pero no es de marca. Ocasionalmente lo pusieron allí, el que lo inventó, con todo respeto fue el profesor, el español, el profesor Rescalvo. Cuando vino acá le dije, profe, ese chico comenzó como extremo, no es, no es el Choclo Quintero, no es. Ese chico no tiene marca, no siente la marca, porque un defensor tiene que tener mucha malicia y un delantero debe tener mucha astucia. Un defensor debe tener la fuerza y la confrontación. El duelo, ¿cuántos duelos ha ganado Jackson? Duelo es que no te ganen la espalda, el extremo. ¿Cuántas de esas ha ganado Jackson? Ni una. Chalaz sí es un marca. Primero se marca y después se sale. Viene con mucha amistad. Pero en ese agujero, en Melega hace rato, en la época de Rescalvo, no ha tenido quien pueda cubrirlo. Lo trajeron al Chavo y no dio. Sí, Aníbal Chalaz viene con muchísima, muchísima ambición. Insisto, éxito para él, para todos los clubes que están en esta segunda etapa de la Liga. Pero hay que hacer...